Es Lore, Lore Calderón obviamente, y ¿qué tal el buen fin? Sí, de entrada tenemos que tener cuidado, ¿no? Estas ofertas que a veces lanzan qué tan ciertas son y qué nos quieren vender y cómo engancharnos, pero aquí el punto, Gaby, de verdad es la época que viene, la época en la que estamos. Analizar tus finanzas, cómo estás de tus compras, si puedes gastar o no puedes gastar. Aunque si te hace falta un televisor o una plancha, pues hay que checar. Siempre nos hacen falta cosas, ¿no? O sea, si tú ves la televisión y empiezas a ver los anuncios, pues ellos generan una necesidad, dices, bueno, pues sí, la verdad es que sí me hace falta tal cosa para adelgazar o me hace falta tal cosa, o sea, bueno, lo que venden en la tele, ¿no? Lo que sea. Cualquier producto. Entonces, lo que tenemos que hacer es un análisis de qué quiero hacer, o sea, quiero comprar, quiero gastar. Vamos a suponer, señora, que usted va a la plaza, ¿no? Y entonces, de repente ves algo que dices, yo quisiera comprarme esta blusa o quisiera comprarme esto. Háganle un stop en ese instante. Una crema. ¿Así? Por ejemplo. Lo que sea, lo que sea. Y en ese momento di, bueno, me voy a ir a mi casa, voy a analizar y voy a pensar si realmente la necesito, qué voy a dejar de comprar si yo compro esta crema, qué voy a dejar de comprar y si vale realmente la pena. Si tú haces ese análisis cuando llegas a tu casa, generalmente el 90% de las cosas no regresas, no regresas a comprártelos. Y es la misma enseñanza que le puedes dar a tus hijos, ay, mami, mami, es que necesito unos tacos de fútbol, es que ya se me robó. Mamá, por favor, por favor, por favor. Entonces, es que mira que están padrísimos y que traen el escudo del Atlante o traen el escudo de tal equipo. Es que, por favor. De Real Madrid, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? A ver, mijito, yo sé que necesitaste usted. Vamos a hacer algo. Nos vamos a ir a la casa y vamos a pensar si realmente los necesitas. Si todavía los que tienes no te aguantan un poquito más, vamos a pensar. No te estoy diciendo que no, simplemente lo vamos a analizar. Pero hay una cosa también. A lo mejor sí lo necesita porque es un chico que está jugando fútbol y entonces es necesario los con tacos o no sé. Sí, pero haz de cuenta. Pero hay niveles, también hay de 2.500, 3.000 y hay otros de 1.000 también. En este caso vamos a suponer, si tu hijo te dice, mamá, necesito unos tacos de fútbol y ya vas a comprarlos, bueno, eso es diferente. Pero que tú estás en un centro comercial y a tu hijo vio los tacos estos que te estoy diciendo. Y que también se ajusten a tu presupuesto. Entonces, de entrada, pero sí es lo primero es, a ver, vamos a hacer un análisis, ¿no? Que usted vas a la casa, a ver, tráeme tus tacos, ¿qué tienes? ¿Crees que de verdad ya estos no te... Mamá, es que fíjate que me duele el dedo, ya no puedo ni caminar. Bueno, ok, vamos. Y de ahí ya se ajusta el presupuesto. A ver, ¿qué presupuesto tengo si es urgente porque mi hijo pertenece a la selección de la escuela, etcétera, etcétera? Ok, ya regresas. Ahí son de las veces que tú regresas. Pero generalmente cuando tú regresas a tu casa y haces este análisis, te traen los tacos y dices, a ver, mijito, todavía te aguantan a lo mejor dos partidos más o tres semanas o lo que sea. Hagamos esta espera y entonces con ese dinero de los tacos pude comprar otras cosas, ¿no? Que son del día a día, ¿no? Claro, claro. Pero vamos más allá del fondo. ¿Se compra por qué? Por vacíos, por llenar... Ese espacio también te lo da. O sea, ¿qué quiero comprarle a mi hijo? Vamos a suponer que nunca estoy en la casa o que soy un papá divorciado, que la verdad es que nunca lo veo. Eso se esquila, ¿eh? Entonces, cuando lo veo, bueno, pues es que le quiero comprar todo lo que él me pida. Entonces, igual, antes de comprar, hace cuenta, ¿qué quiero comprar? La atención de mi hijo, un favor, el amor de alguien, o quiero llenar a lo mejor que me siento muy sola y entonces a lo mejor si me compro estas cosas me voy a sentir mejor. O sea, ese espacio que yo te digo, Gaby, también nos sirve para hacer un análisis ¿por qué estoy comprando las cosas? Porque de verdad hay veces que compramos cosas que no necesitamos. Entonces... Yo creo que la mayoría de las veces. La mayoría de las veces. Entonces, es... ¿Qué me está llevando a comprarle a mi hijo tantas cosas o tantos juguetes? Endeudarnos. Endeudarnos de esa manera. El que mi hijo me vea presionado, ñangustrado. O sea, a ver, papá, ahorita en la época que viene, ¿no? De Navidad, que son compras y demás. Este, ¿qué estás comprando? Le estás comprando a tu hijo 10 minutos de juego y tu hijo, a cambio, va a tener un papá que en enero no va a dormir en las noches, que va a estar irritable, que no te habla porque está con 3 turnos en el trabajo para tratar de poder pagar la deuda que tiene o que hizo en diciembre o en noviembre. Y luego por la presión te enfermas. Por la presión, a lo mejor hasta te mueres de un infarto, ¿no? Entonces, ¿qué le estoy comprando a mi hijo? Mira, pero, Lore, yo creo que también está la conciencia en los padres o en la persona que trabaja. Que trabaja, sí. Porque a veces la hija es la que mantiene la familia o el hijo. Entonces, primero eso. Después no sentir presión que ejercen sobre ti. Ajá. No traer culpas. No traer culpas. Ahora. Que ya me divorcié, que la, la, la. Con épocas que... Que no estoy porque trabajo todo el día. Esa sería, por ejemplo, una presión para mí, digamos, o para ti. Sí, para todos los que trabajamos. Para todos, sí. ¿Sí o no? Sí, claro que es una presión. Pero hay que ponerlos en orden. Hay que ponerlo en orden. Y la otra cosa, Gaby, es, si viene esta época, tengo navidades de regalos, es de todo. A ver, papá, ahorita es tiempo de sentarnos con tu pareja, si los dos trabajan, sentarse. Hacer un presupuesto, un flujo de efectivo. ¿A qué me refiero? Es, a ver, mis gastos... Fijos o nejos. Fijos, haz de cuenta, que sé que no pueden faltar, no sé, a lo mejor la escuela del hijo, la comida, la renta, no lo sé. Entonces, eso es fijo, no sé, es tanto, lo quito. El otro extra, ya sabes, no es que te lo tengas que acabar, ¿no? Lo que te queda, lo que sea, es, bueno, voy a recibir tanto, mis gastos fijos son estos. ¿Cuál me sobra? O sea, de lo que te sobra, haces todavía un estimado. Esto va a ser para las cosas, de veras, pues, no sé, los regalos de Navidad, que son importantes, de la familia, etc. Esto es cambiar cortinas. Lo que tú necesites. En la casa. Pero ir haciendo un presupuesto para eso, desde ahorita. Eso sí es verdad. Desde ahorita, o sea, sí tienes que hacer un estimado, ¿para qué? Para que cuando venga enero, tú ya, eso ya lo tienes cubierto. Estamos acostumbrados, haz de cuenta, a que el regalo implica, o sea, va implícito todo el amor que te tengo, ¿no? Uy, no, pero también tu tiempo. Entonces, el voltearás de cuenta, yo como hijo, sobre todo a los niños, es difícil explicarles cuando ve que el de al lado tiene un juguete y él no lo tiene, ¿no? Entonces, que además, cada vez es más, y más, y más, y más, y más, ¿no? Entonces, tú a veces les compras a tus hijos un juguete, al otro día ya lo tiraron y quieren otro. O los teléfonos. Entonces, llega tu hijo, pierde el celular y le compras otro. Quiere el mejor. Y además quiere el mejor teléfono cuando tú a la mejor traes, o sea, el más austero, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que lo primero es, de verdad, hacer un análisis. ¿Qué le quiero enseñar a mi hijo? ¿De verdad esto quiero para él? ¿Qué le estoy comprando? Además, hacérselo ver a los hijos. Esto es lo que hay. Y no sentirnos culpable por eso. O sea, ¿esto qué es lo que hay? Te lo doy con todo el amor del mundo. Tal vez los hijos, porque además, de verdad, hay etapas en los hijos en que no son agradecidos. Y buscamos todo el tiempo este agradecimiento. Son súper malagradecidos, ¿eh? De verdad, los hijos no son como nosotros esperamos a veces de agradecidos. A lo mejor, ahorita, tal vez en un tiempo cambien. En un tiempo lo van a hacer. Pero el punto es, ¿qué estoy buscando yo al educar a mi hijo? ¿Reconocimiento? ¿Agradecimiento? ¿O estoy buscando hacer de él el mejor de los hombres? Y para hacer de mi hijo el mejor de los hombres, tiene que ser, tengo que ser dura, tengo que poner límites, tengo que poner... Y eso, de eso no voy a recibir agradecimiento. Hasta después, cuando mi hijo sea mayor y se dé cuenta del trabajo. El punto es ser confiables, tener confianza en esto que estamos haciendo. Pero ¿sabes qué sería importante, Gaby? Que a lo mejor los papás nos preguntaran, o sea, que mandaran algún correo o que marcaran al programa y nos preguntaran este tipo de dudas. ¿Cómo le hago? Porque yo te puedo decirle cosas. ¿Te imaginas? Ya sabes, para recordarles, por favor. Y que nos... Que te pregunten cuáles son sus dudas. Si necesitan saber cómo manejar este tipo de situaciones, pues que hablen y pregunten y nosotros se los respondemos. Me gusta. ¿No? Gracias, Lore, por estar con nosotros. Gracias, Gabi. Seguimos en Encadena TV. Gracias.